Hay tanto amor en mi alma que no queda ni el rincón más estrecho para el odio. Impasible no soy. Todo lo siento. Lo sufro todo, pero como el niño a quien hacen llorar, en cuanto miro un juguete delante de sus ojos se consuela, sonríe y las ávidas manos tienden hacia él sin recordar la pena. Así yo, con el divino panorama de mi día ante lo inanarrable de mi amor infinito, no siento ni el maligno alfilerazo, ni la cruel afilada ironía, ni escucho la sarcástica risa. Todo lo olvido, porque soy solo corazón. Soy ojos no más para asomarme a la ventana y ver pasar en inefable ensueño vestido de violeta. Y con toda luz de la mañana, de sus ojos divinos en la quieta limpidez de la fontana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!